Hola, bienvenidos al sorteo 6143, estamos en Cafeterito Noche y para hoy viernes 29 de abril nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Rizaralda. En funcionamiento, las baloteras. Compra tu raspe y listo en todos los puntos a apostar, su suerte y facilísimo. Raspe gana premios al instante, son más de 34 mil millones en premios. Y ahora, muy atentos al resultado de Cafeterito Noche. Vamos con el número ganador, es el 3504, vamos a verificar el resultado, gana el número 3504, 3504, número ganador delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias y a todos, felicidades, el saludo para los apostadores en la Tebaida, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.